Ay mi amor, deberíamos hacer algo este fin de semana ¿Y cómo qué hacemos? Vamos para Isabela ¿Isabela? Pues claro, las playas son hermosas, la comida es riquísima y la gente es súper linda Pues vamos para Isabela entonces Pues vamos Estamos listos para ti Te quiero invitar a un destino Donde todos serán bienvenidos Donde el cielo se une con el mar y te hará soñar De vacón, quizás montañas y arena También su gente tan bella que es buena, decente, amable y sonriente Y lo rico de su sazón es la alegría de su corazón Ven, 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 ven a Isabela Llena de historia y naturaleza Tan bella que el sol hizo su casa en ella Ven, 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 ven a Isabela La más bella de Puerto Rico Familia y amigos pasándola rico Mi pueblo y mi gente son algo especial Es Isabela Las playas más bellas disfrutarán Es Isabela Mi tierra y mi tierra y mi cielo te están invitando Su bosque y su río te están llamando Sus brazos abiertos siempre estarán Ven y disfruto esta tierra A mí mi seguridad Deportes y cultura es una aventura De milla pesquera hasta el pozo en la cinto Y luego una foto en la cara del indio Ven, ven, ven a Isabela Llena de historia y naturaleza Tan bella que el sol hizo su casa en ella Ven, 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 ven a Isabela Jardín del noroeste de mi Puerto Rico Su besito de hoja también sus gallitos Ven, 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 ven a Isabela De Puerto Rico, la más bella